¿Qué es la obra de Jesús Paniagua? Entre ellas, la calle San Vicente de Paúl, donde se dice que se gastaron 479 mil pesos, la calle del barrio San Martín, donde el síndico me deja una deuda de 1.200.000 y pico de pesos, más 600.000 pesos que pagó entre los meses de enero y febrero del año 2016 en una calle que tiene 200 y pico de metro, en la cual le dice haber gastado prácticamente 2 millones de pesos. Yo reparé esa carretera recientemente, ahora en estos días lo que gasto son 66.000 pesos. El proceso está en etapa de presentación de testigos y informativo de las partes. El alcalde hoy va a deponer sobre la situación que le entiende que ocurrió allá en el ayuntamiento de Las Guarnas. Y esta demanda se trata de una demanda temeraria de una compañía que ha establecido, que ha realizado una serie de trabajos, pero que no están sustentados en ningún lado, que ejecutaron obras que no fueron presupuestadas y que las que fueron presupuestadas se presupuestaron un monto y fueron ejecutadas con un 200, 300% por encima de lo que había sido presupuestada.